El Manchester United disputó una nueva jornada de Premier League y lo hizo visitando el Southampton. El equipo de Ten Hag logra su segunda victoria y de manera consecutiva en el campeonato inglés. Con Cristiano y Casemiro en el banquillo, el Manchester United se adelantaba en el marcador en la segunda mitad, al minuto 55 con este gol de Bruno Fernández. Este fue el primer gol que celebraba Casemiro junto a sus compañeros y lo hacía desde un costado del campo, en el banquillo todavía esperando su oportunidad. Al minuto 67 era el turno para Cristiano que salía al cambio en lugar de Jadon Sancho. Cristiano sumó minutos aunque sigue sin marcar todavía en esta temporada. Lo que ha llamado la atención es que cuando Cristiano pidió asistencia médica y tuvo que salir a un costado, Ten Hag se le acercaba para dar indicaciones, pero Cristiano no hizo ningún gesto, es más ni lo regresó a ver. Una clara muestra que la tensión sigue entre la estrella del United y el entrenador. Al minuto 80 Carlos Enrique Casemiro hacía su debut oficial con la camiseta del Manchester United, ingresaba por el Anga y el brasileño entraba justo cuando el United defendía con toda la mínima diferencia. Casemiro tuvo varias intervenciones de cabeza, también sufrió la potencia de los rivales en la Premier League que lo dejaron en el camino y avanzaron hasta rematar. Eso sí, Casemiro dejó claro que su fortaleza es el juego de contacto y esta fue la jugada más destacada del brasileño, metió con todo el cuerpo al rival para recuperar un balón que metía peligro en el área del Manchester United. Finalmente con bastante sufrimiento el Manchester United logró su segunda victoria de la temporada, esta vez de visita y se empiezan a recuperar en la tabla. Esperemos que esta racha de victoria sea el inicio real de la era Ten Hag en el Manchester United. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!